Siempre, todos los años es tradicional que hagamos esta bicicleteada, así que recontento. Le pusimos color al día, Ale. Esta vez se decidió justamente hacerlo en la avenida, está muy bueno. Sí, ya lo hemos hecho otros años y resultó porque los chicos dan vuelta, cortamos un ratito y ya después liberamos. Hay unas producciones importantes. Sí, porque le agregamos este año que podían venir con disfraz, así que por eso hay tanta producción. Sí, sí, sí. Es lindo, digo, porque ahí comparten con los padres también, y se conocen y comparten con otros padres también, ¿no? Sí, sí, acá nos encontramos todos, ambos turnos, toda la salita, todas las edades, así que súper lindo. Ahora en este momento la bicicleteada alrededor de la avenida, luego pasan al aula. Pasamos adentro donde hay una obra de teatro que prepararon las seños, después una merienda y después ya se van a casa con un regalito. Un día distinto, ¿no? Sí, distinto. Para que sepan que es un día distinto. Es un día distinto, sí. Hay que acompañarnos. Haciendo la bicicleteada de la primavera, exacto, exacto. Qué lindo, ¿cómo se llama? Venicia. Bueno, qué linda la bicicleta. Sí, muchas. ¿Anoche la prepararon? Sí, 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 la decoramos en familia. ¿Cómo se llama? Amber. Amber. Bueno, esto tiene mucha producción. Sí, ¿no? Ya de más. Toda la noche. Toda la noche, ¿no? Toda la noche, ¿no? Sí. Yo recién le decía en cámara, recuerdo cuando también me tocó hacerlo y también una producción. Viste que te pones todo porque es un día al año, así que tenés todo. Y ella quería hacerlo. Ella quería vestirse de princesa, no quería que le decore el auto, ¿viste? Porque ya era muy pasión para ella. Pero bueno, al final le gustó. Gracias. 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 Gracias.